Por segunda base se tira el camarero, no puede la pelota Se mete en la zona del jardín derecho, va el corredor para segunda Viene el tiro, el corredor, llegó el tiro, llegó el corredor y... Auto en tercera Excelente tiro de Josvani Peñalver Esa combinación de Josvani Peñalver y Rubén Valdés Hacen que finalice el segundo episodio aquí en el estadio Julio Antonio Meya Los leñadores quisieron amenazar, pero no pudieron Cero a cero, las tunas e industriales